El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el presidente Luis Arce envió una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral para fijar plazos que define la normativa a la consulta ciudadana prevista para el mes de diciembre, fortaleciendo de esta manera la democracia y la participación ciudadana en Bolivia. La Constitución Política de Bolivia, en su artículo 7, señala que la soberanía reside en el pueblo boliviano y que se ejerce de forma directa y delegada. Lima aseguró que la Ley 026 fundamenta que es un principio constitucional que el pueblo participe de las decisiones políticas de forma directa y soberana en un referéndum sobre un tema de interés público. El Pacto de San José de Costa Rica también señala en su artículo 23 que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Directamente es el referéndum y es esta la Convención Interamericana de Derechos Humanos que fue utilizada en 2005 en el referéndum que convocó Carlos Mesa. Respecto a las declaraciones de opositores que intentan confundir a la población, la autoridad señaló lo siguiente. No vamos a entrar acá a ver quién opina más o quién opina menos y quién debate más o quién debate menos. Acá vamos a respetar la institucionalidad basada en la Constitución y eso es lo que vamos a llevarle al pueblo boliviano. El Tribunal Supremo Electoral emitirá el informe técnico en 72 horas y se espera su demisión al Tribunal Constitucional quien deberá responder a la brevedad posible para seguir los plazos establecidos para dar curso al referéndum. Es decir, hace 31 de agosto.